Me encanta ya se va a revistar Vamos así Juego de Candicraft A convención de que generara un explosivo caramelano con envoltorio Juego de Candicraft chicos Se considera que lo descarguen en su teléfono, es muy entretenido, la verdad ya me divierto Vamos con una jugada maestra, combina estos caramelos y el glaseado desaparecerá Esa gracia nos impide recoger caramelos, habrá que eliminarlo para lograr el objetivo Es lo que dice Glaseoso esto de acá Lo que tenemos es que eliminar ese glaseado con la combinación de los caramelos que ustedes ven aquí Se mueve Lo deslizo Es un juego sencillo Que lindo Se acaba de combinar el color de los caramelos Vamos Cada vez que combinamos un caramelo ganamos un puntaje Vamos Vamos A ver A ver A ver Hemos ganado bastante puntaje Tengo tres estrellitas Mi puntaje es DOOO Ya剛 « hey Lo hace:「 06,20,000 Me Tú puedes centre de negociación de tu F video también Y continuar jugando un poco más Jo Je Amén. Amén. Ese glaseado nos impide recoger caramelos. Habrá que eliminarlo para lograr el objetivo. Amén. Este es el glaseado. Ya está blanco que está aquí. No sé. Mmm. Con los palos. Ahí está. Ah. Estamos logrando. Ah. 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 No sé. No sé. Ah. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Oh, no. Oh, no. ¿Qué ya compras? ¿Ustedes tienen para gastar esto? Si no, no. No. Este es el parecer bombado, amigos. Te piden plata para que compres. Este es con tarjeta de crédito. Si ustedes tienen para pagar esto, bueno, ya no me comprometo. Espero les haya gustado, amigos, este jueguito que les quería mostrar divertido. Tengo también otros juegos más. Así que ya me retiro.